Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y es eso de azul Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz, sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Cariño aleja, vamos y hace orgullo, que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar, mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queda, qué poco queda, de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Queda, queda, queda un gesto amable, para no hacer la vida insoportable Y así, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja Para realizar, mi sueño crearé, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy, desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte Mira que el viaje de mí, te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamoré Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de mi amor Y me desearé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tuve en mí Amor, enamores tú Veré por fin, de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás De mi enamorarte De mi enamorarte Mírate El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de esta soledad De la esclavitud y soy mi ángel Tú de mí, amor Te enamores tú Veré por fin, de una vez la luz De mi amor Enamorarte Veré por fin Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida Me envenena el aire Y quiero salir Como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Solo? Y cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola ¿Será que me amas O es solo tu orgullo O es solo tu orgullo Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 No me digas nada Lo sabía Que nuestro romance Acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas Me lastima No me digas nada No me digas nada Márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas No me digas no me digas Lluvia 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 Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Mi ardiente deseo Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tu recuerdo Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No ganes amor a tu hipocresía Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Que día a día Fueron enfriando Mi ambiente Deseo Y mi piel Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Que día a día Fueron enfriando Mi ambiente Deseo Y mi piel Y mi piel Seguro Y mi piel Y mi piel Y mi piel ¡Suscríbete al canal! La chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer No debimos separarnos con error a la fe ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú no hay miedo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Música ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castigame a vivir Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Estés donde tú estés Te recordaré Que estarás conmigo Que estarás conmigo Que estarás conmigo Volverás contigo Que estarás conmigo Que estarás conmigo Que estarás conmigo Fui Fui Tu gran amor Tu eco Tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma Mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Y ahora Otro Junta a mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu sed Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Hoy quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio La mañana Con la vida destrozada Mientras Otro Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada No hay nada que decir Ante la gente es fácil Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando Si cada quien llegando a la noche Es fin que un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Que sin les que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Es fin que un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Música Cuanto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el cuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Música Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa y el cuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Música Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Música Y sales a la calle buscando amor. Música 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 Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú Música A perdonar como perdonas tú Música Música Sin recordar el daño nunca más Música 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú Música A repartir sonrisas como tú Música 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 Tengo mucho que aprender de ti amor Música 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 A no mentir como no mientes tú Música A no envidiar como no envidias tú Música Música Amor Música Música mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día, tengo mucho que aprender de ti, amor, tengo mucho que aprender de ti, amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día, tengo mucho que aprender de ti. Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tu duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, tú no estás conmigo, solo está en mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Solo está mi almohada. Solo está mi almohada. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar, no era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz, era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo, jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en ese sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo, era sencillo, era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar al despertar en sus pies Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar al despertar en sus pies Y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar al despertar en sus pies Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Busco mil maneras para darte mil detalles y no encuentro uno que te haga sentir. Casa para ti es una palabra, un lugar donde pasar y yo no puedo así seguir. Y te quiero, y te quiero tal como eres porque mis besos se encienden cuando estoy cerca de ti. Más presiento que ese amor que está en la cama no es el que mantiene el alma y tú no piensas así. Nada, a ti no te importa nada, compañera si lo eres te lo guardas para ti. Más presencia. Más presencia. Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta. A esa, Betty, dile tú. ¿Qué? ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de ti dile tú. Que venga. Esa, que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa, Betty, dile tú. ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Qué venga? Para qué, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa, Betty, dile tú, que venga. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Juntos, la inmensidad. Un mundo nuestra, casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá buen día para amarnos más. Juntos, para intentar, a no aburrir y desafiar las sombras de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más. Para amarnos más. Juntos, la eternidad. 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 Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, para amarnos más Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto ve Ven pronto ve Nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Como la nieve Espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo Y te prometo que esta vez No habrá mujer Para borrar tus propias huellas En mi almohada Busco la luna Y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada A veces yo no sé por qué voy preguntándome ¿Qué pasará ¿Qué pasará si es que será que estoy perdiéndote? ¿Qué esconderás dentro de ti que te hace único? Que no puedo olvidarme de ti No sé por qué me paso el día investigándome Para saber si estoy amando o soportándote Será tal vez por tu carácter imposible Que no puedo olvidarme de ti ¿Qué será? 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 Cualquier cosa eso sí Que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será cuando dices que sí? ¿Qué será, qué será? No lo sabes ni tú, qué será Me gusta verte siempre seria y siempre frívola Siempre indecisa entre dos mares preguntándome Como una niña que no crece tan exótica Que no puedo olvidarme de ti ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? Cualquier cosa, eso sí, que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será cuando dices que no? ¿Qué será cuando dices que sí? ¿Qué será, qué será? No lo sabes ni tú, qué será Si tú supieses cómo eres de intratable Que a veces pienso terminar abandonándote De pronto vienes con dos risas y dos lágrimas Y no puedo olvidarme de ti ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? Cualquier cosa, eso sí, que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, no lo sabes ni tú, qué será ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, cualquier cosa, eso sí, que no sé lo que haría sin ti ¿Qué será, qué 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 Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente El fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así eres tú Algo así eres tú Algo así eres tú Como el agua de mi fuente Algo así eres tú El fuego de mi hogar No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos Sigue echadas sin la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echadas sin la hierba Quiero andarte paso a paso Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Y en mi espalda sienta el frío Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esa vida tumba Y de la tumba morada Que antes de tener un arroz Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esa vida tumba Y de la tumba morada Que antes de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Y antes de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé No sé Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Tengo mi alma por hacerte feliz Cambio mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Temo mis naves para ir tras de ti Y do la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eras la dueña de mi mente Puedo ser Puedo ser Puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser Puedo ser Puedo ser El fuego El olvido Sí O no Soy Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser Puedo ser Puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser Puedo ser Puedo ser La rosa o el espino Sí Como 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 la sabes Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser el fuego, el olvido Si o no, si o no Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y nudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz, ¿y dónde te escondo para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No se da ni cuenta que cuando la miro por no de la parme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes desiertas de sueño, que loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado. Que es su alma fría la que me atormenta, que es de que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. Ya lo pasado, pasado no me interesa, ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé, ya olvidé.